Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes. Y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Yo le doy tantas gracias a Dios por este versículo, hermano. Usted no te imagina cuánto. Porque en este texto muestra cómo los enemigos de que la obra se haga, reconocen varias cosas, entre ellas que se edifica, entre ellas que se está haciendo una edificación. Reconocen también que Dios es grande y por ende merece cosas grandes. Reconocen también que la construcción se está haciendo con piedras grandes. Estas piedras también eran piedras de rodar, lo que indica que eran tan grandes que debían ser trasladadas sobre rodillos o cilindros. En la antigüedad se usaban estas enormes piedras para los templos y los edificios públicos, como así lo demuestran muchas excavaciones. Varios templos y también incluso la ciudad del Machu Picchu en Perú está asentada con grandes piedras y después de miles de años todavía se mantiene en pie. Hay otra cosa que ellos reconocen y es, y los maderos están puestos sobre las paredes. Esta forma de construcción sólo era judía y sólo se usaba para construir el templo. O sea, que las cosas que se hacen para Dios son especiales y únicas. Pero hay dos cosas más que ellos reconocen en este texto, y es que la obra se hace deprisa. Si hay un trabajo, mi hermano querido, que debe hacerse rápido. ¿Sabe usted cuál es? El trabajo que se hace para Dios, porque no se puede perder el tiempo. Tiempo que se pierde, puede ser que una alma se esté perdiendo por no hacer el trabajo a prisa. Y también dicen ellos, y la obra prospera en sus manos. Pero claro que va a prosperar, ¿sabe por qué la obra va a prosperar, quieras tú o no quieras? Porque quien dirige esta obra no es hombre. Quien dirige esta obra es Dios. Él es el cimiento. Él es la columna. Él es la razón. Él es la meta. Él lo es todo. Querido Padre, gracias Señor porque Tú harás prosperar la obra que se hace para ti. Aunque lo hagamos con rapidez y piedras grandes en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. ¿Qué but notificaciones? Amén. AbATANOS